PEGI 16 ¡Pero están atacando la ciudad! ¡Grama! ¡Grama! ¿Será una coincidencia que el ataque suceda el mismo día en el que Ima presenta su programa de adaptoides? ¡De nada! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Que sepáis que no estoy de buen humor! Espera, ¿es esto? ¡No fastidies, Thor! ¿De dónde has salido? Estaba sirviendo a los plebeyos cuando los cielos comenzaron a arrojar trozos de metal Que estés aquí es todo un milagro Algo dramática, ¿no te parece? Da igual lo que dices, ha venido Así que el falso dios ha regresado ¿Por qué? Ya hiciste lo que debías, Thor Rechazaste tu poder Deberías haberte quedado en el olvido Nunca, si hay mortales en peligro ¿Dónde te ocultas, Doctor? ¿No vas a enfrentarte a mí? Mira a tu alrededor Estoy en todas partes ¿Qué son estas cosas? ¡Están perforando la cubierta! Un invento de Tarleton para destrozar el Quimera ¡A que son geniales! ¡Hola! ¡Hola! Como en los viejos tiempos ¡Se aproximan lanzaderas! ¡Los veo! ¡Centraos en los mecas! ¿Kamala, estás bien? ¡Sí! ¡No! ¡Voy para allá! ¿Te encargas, Hulk? ¿Puedo preguntar por la chica? Hablaremos de ella luego No te preocupes Está a la altura ¡El Quimera sigue perdiendo altitud! ¡Thor! ¿Puedes sostenerlo con viento? ¡Rompería la nave a pedazos! ¡No! 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 Mataste al Capitán América, Thor ¿Quién más caerá bajo tu martillo? ¡Ah! ¡Silencio! ¡Suscríbete! 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 ¡No tendrás bajo la manga, Avengers! Yo me encargo del más grande. Pero no hace falta que lo hagas solo. Estamos aquí. Chicos, el Quimera no resistirá mucho más La sala de maquinazos ha sufrido muchísimos daños ¡Barlaton! ¡No lo hagas! No me dejáis otra opción Seguro que te suena de algo este escudo ¡Qué original! ¿Y luego me copiarás el peinado? El daño ya está hecho, Avengers ¡Que despienta el Python! ¡Kamalak, Tony! Intentamos reiniciar los motores, pero no hay energía ¡Se acaba el tiempo! ¡Preparaos para el impacto! ¡Eh! ¡Y desde el trueno! ¡Detrás de mí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Funciona! ¡Sube! ¡No, no, no, no!